Están rodeando Ay hijo, que se baja Se baja, va corriendo abajo Que no te vean con el móvil Que mira, ¿lo ves? ¿Por qué no? Porque no lo ves, que están regañando a la policía ¡Fuera, va de aquí con el móvil! A ver, según disparo te dan a ti ¡Hala, mira, mira, mira! Ten cuidado amor Porque se puede escapar algún tío Por eso te he dicho lo de la ventana Mira, mira, que lo están empotando ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Pero esto es de película ¡Es para alguien una pierna! ¡Joder! ¡Hala, hola! Este tío con el ropa interior Se le ha caído los pantalones ¡Hala! ¡Hala! Ya lo atropelló ahí ¡Madre mía! ¡Ah, porque no se te vea! Voy a dejar la presión Esto va a salir en las noticias, ¿eh? ¡Claro! Oye, pero qué tonto, tío O sea, podía no... No se le ha atropellado así Ahora ve Mira, ese va con la esta Lo malo que le di ¿Quién hay una mujer ahí? ¡Ah, mira! ¿Lo ves? Que nos vean con los estos ¡Hala! Claro que lo disimula Mira, mira Que no se te vea, amor Mira, así En plan discreto ¡Ah! ¡Hala! Claro, es que le tiene que dejar inconsciente Y que es que ahora mismo con esa katana Mira Ha destrozado el coche blindado ¿Te das cuenta? Sí, sí Le están dando las manos ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Qué tal el otro! ¡Claro! Pero lo que no me gusta Es que los policías de atrás Estén más incómodos De que le grabemos Es que no se puede No se puede De todas maneras Escúchame Esto es América Y ya le habían pegado dos tiros Ya ¡Joder!